hablar con ella, elijar y quieres ver un paso allá atrás para que no tengas ningún problema, lo que menos quiero es que tú te metas en algo, pero en una situación porque esto no se va a solucionar aquí otra vez. El día de hoy en la casa de los famosos Rome habla con Paulo acerca de lo que está pasando con Lupillo ya que Paulo fue a buscar precisamente a Rome tanto así que Cristina los dejó solo para que hablaran y bueno menciona a Paulo, mira yo quiero escuchar tu versión porque ya escuché la de Lupillo pero también quiero escuchar la tuya para tener mi análisis y crear realmente la verdad bueno básicamente lo que es Rome en un resumen le dice mira yo desde que entré a esta casa en la semana 2 pues yo le dije a Ari que me gustaba, si porque es una chica muy guapa, muy linda y todo pero ella desde el día 1 nos dijo que tenía pareja y si yo la respeté pero todos se daban cuenta como entre yo y ella había una química e incluso hablé con Cristina, ella es la que más sabe, yo le dije directamente que Ari me gustaba pero había un punto que no podía pasar esa línea ya que si tenía realmente Ari una pareja y después le mandó una carta en modo de audio directamente nos pusieron un carrito y decía Ari te extraño solamente ten cuidado con las caricias y los abrazos con lo cual Ari entendió el mensaje Lupillo se dio cuenta y bueno él fue personalmente a hablar con Ari para decirle mira Ari lo que yo menos quiero es dañar tu imagen y mencionó Ari que sí que estaba bien pero no entendía porque solamente estaba siendo cariñosa con su familia en este aspecto con todos los habitantes de tierra en ese momento ahora a Saba Divas a Clovis a Lupillo a él a Maripilli a todos en ese momento o sea que no había como tal así un resentimiento de haber algo pero posteriormente vienen después de seis semanas gente a decir que Ari ya no tenía nada y Ari no se la creía y nosotros tampoco pero yo seguía con ella en las fiestas poco a poco ella se dejaba llevar y mencionaba Ari bueno es que yo no sé realmente cómo esté allá afuera pero yo evidentemente no voy a querer dañarme a mí y porque tengo que resolver primero el tema de afuera así que Roma lo entendió claramente pero cabe la casualidad que Lupillo en algún momento desconfió de Ari porque Ari se enteró que Cristina y Lupillo habían llegado a un acuerdo de que cualquiera de los dos que ganara esa semana el liderazgo pues como semana con semana ganaba Lupillo Cristina quería subir con él a la suite y en promesa pactaron entre ellos dos cualquiera que ganara subiría con el otro a la suite entonces a Ari le afectó esto y bueno pues tuvo una situación con Lupillo donde Lupillo mencionó no yo no soy traidor y empezó a discutir con Ari a tal punto que se dejaron de hablar pero posteriormente cabe la casualidad no cae la prueba de amarrados y posteriormente a esto Lupillo empieza a tener química con ella y yo lo noté y poco a poco me estaba alejando porque veía detalles de Lupillo que directamente le daba Lupillo a ella pero posteriormente a esto vienen y le gritan este Ariana Lupillo será tu cruz y ella se pone mal entonces Lupillo como que dice que no le quiere dañar la imagen pero sigue detrás de ella así que como yo vi que literalmente Lupillo si no le importaba yo traté de ser cuidadoso con Ari porque ella estaba mal la quise proteger en su momento entonces cabe la casualidad que un día jugamos en los aros no Ari se gana unas donas yo unos helados Ari me dice que a cambio de una dona yo le de helado entonces yo para de algún modo hacerla sentir bien le organizo un date un date de helado que de hecho me llevo una semana y bueno mientras tanto Lupillo incluso hizo detalles con Alana le llevó serenante y todo y mira yo le dije a Lupillo y Ari si entre ustedes pasa algo yo lo voy a tomar bien porque para mí es mi familia y no pasa nada ok pero cabe la casualidad que sucede la cena Lupillo interviene y pues dice ya te cargaste todo el cuarto ya Romé ya te lo llevaste tú solo y fue pero pero ¿por qué? o sea yo solamente estoy compartiendo con ella entonces fue con Lupillo a buscarlo pero Lupillo estaba bravo al punto de que se veían las intenciones de que Lupillo quería golpearlo y mejor él puso sus manos hacia atrás y tanto así que Melas se dio cuenta de esto y mejor intervino entre los dos Lupillo mejor se relajó y se sentó en el sillón y ya desde ahí Lupillo cree que yo estoy mal porque supuestamente en sus códigos de hombre simplemente Romé dice que Lupillo tuvo una conversación con él donde dijo mira yo voy a dar un paso hacia atrás si tú quieres darle con la morra dale entonces ¿qué me dio a entender a mí? o sea que no había ningún problema ¿no? y luego Lupillo se pone así entonces ¿quién está mal ahí? y desde un inicio yo nunca le dije a Lupillo oye bro no me gustan esos detalles o porque están haciendo eso o respeta o le puse a hacer un desmadre como lo hizo él no yo lo respeté en todo momento no lo ofendí y él me dijo no, no tienes huevos si no vas a tener huevos para hablar no me hables y cosas como estas y es como wow entonces Pablo ahora escucha la versión de Rome bueno vamos a ver lo que analiza pero lo que está buscando Pablo es en sí dividir más tierra picar por aquí picar por allá y decir no es que Lupillo me dijo esto Rome charala charala y es cuando créeme Pablo no está para hacer paño de lágrimas de Rome sino para ver cómo destruye a tierra bueno de mi parte sería todo recuerda suscribirte y nos veremos en un próximo video